Lectura del libro de Jeremías En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor, halló gracia en el desierto, el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso, el Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los sentinelas en la montaña de Efraín. Levantaos y marchemos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor, Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid, El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. El Señor se complace en los humildes. Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor se complace en los humildes. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. El Señor se complace en los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor se complace en los humildes. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada les preocupe, sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, sus peticiones serán presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Y lo que aprendieron, recibieron, oyeron, vieron en mí, pónganlo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios? Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.